Hola a todos, Alex, al habla, estamos en The Evil Within y lo dejamos justo al terminar el capítulo, así que empezamos directamente aquí, en esta secuencia, que ya van dos, por cierto, y por cierto, esa tía de ahí enfrente, ¿es la tía del psiquiátrico que visitas cada vez que guardas la partida o es cosa mía? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí lo es, o a mí me da la sensación de que lo es, por lo menos. Fíjate, ¿eh? Y estás en el psiquiátrico. ¿Tú me inquietas? Se hunde la iglesia, se hunde el suelo de una iglesia, no hay heridos, los testigos aseguran que es un milagro, se trata del mayor escándalo en la historia de la iglesia, el suelo de la iglesia Cedar Hill se ha hundido durante las horas de reforma, un feligres ha declarado que es un milagro que no haya heridos. Va solo, ¿eh? O sea, yo no estoy tocando nada. La iglesia es el arjil esta vez que estábamos viendo. ¡Eh! ¡Sale algo por la derecha! Dios, no se ve nada. No me deja encender la luz. ¡Uh! A ver, ¿susto? ¿susto? Va a ser susto. Vale, no, no ha sido susto. Hace muy buen uso de las luces y las sombras y... Yo qué sé, tío, te estás volviendo loco, joder. ¿Tenemos alguna llave? Sí, tenemos una llave. ¡Eh! Dejamos esto de la escopeta, ¿podemos cogerlo? Bueno, no del todo. Vamos a abrir esta de aquí arriba. ¡Ah! Virotes. Bueno, son explosivos, ¿eh? No hemos podido cogerlos todos tampoco. ¿Podemos mejorar el personaje? Estaría bien, la verdad. Voy a mejorar virotes y pistola, ¿eh? Seguramente. 9600, no es mucho, la verdad. Pues ya son caras las mejoras. La mejora de los virotes... Al siguiente nivel ya creo que era bastante, ¿eh? A ver. La barra de salud son 10.000. Sprint son 6.000. Daño cuerpo a cuerpo nada. La jeringuilla no está mal, ¿eh? Por 5.000 te cura 6 más. A ver, armas. Munición también podría ser interesante, quizá. Virotes de agonía, 3. Con el siguiente guardas, 4. Es que no está mal tener más munición, ¿sabéis lo que os quiero decir? Este es el virote. Son 10.000 el siguiente. Y el último, ¡pua! El último quemas directamente, tío. Estoy por guardármelo, ¿eh? Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar y vamos a mejorar los virotes. Porque quiero quemar directamente, tío. Y como me queda muy poquito... Vale, no me deja salir. Hay que hacer algo, ¿no? Igual que la otra vez. Bueno, debería verse bastante bien y a 60 FPS y todo el rollo. Esos símbolos, tío. Esos símbolos. Y la pava esta, ¿qué sabe, tío? ¿Y dónde estás? Estás como en un limbo o algo así, ¿verdad? O sea, estás como en ninguna parte. No sé. Es muy raro, tío. Susto. Dios, ¿quién es este pavo? Va como con una armadura, ¿no? ¿Ya estás en otro sitio? Tío, yo flipo, en serio. Vale, no parece que podamos abrir nada. Vamos directamente... Es que parece que estamos en el psiquiátrico, ¿no? ¿Otra vez va a ser el niño? Sí, otra vez es el tío ese. Es el que trataba el médico. Leslie, vaya, sí. Da muy mal rollete, ¿eh? Y ya estamos en otro sitio. A ver, vamos a apagar la luz. ¿Va a haber bomba? Nada, lo abre directamente. A ver... Virotes normales uno y uno. No tenemos muchos, ¿eh? No tenemos muchos, ¿eh? De hecho... ¡Oh! ¡Qué bonito! Capítulo 6. Hostia, sí. Perdiendo el control. Vale. Pues hay que ir para el fondo. Aquí habrá algo. Fijo. Hay unas cajas ahí. ¿Podemos pegarles o algo? ¿O hay que gastar munición? No quiero gastar munición, tío. Vale, me ha dado dos balas. Yo creo que es para disparar a esto. Me ha dado dos balas y hay dos de estos. Y no llego a puñetazos. O sea, que tiene que ser. Uno es un botiquín, parece. Bueno, un botiquín no. Una jeringuilla. El otro que son balas de escopeta. No me jodas, tío. No puedo coger nada. Vale, pues vamos a curarnos al menos. Y me llevo el otro. Y estos son balas de escopeta, tío. Cuatro balazas que no puedo coger. Bueno, cartuchos. Pero no puedo cogerlos. Que esa es la putada. Otros dos. O uno, 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 uno. Voy a gastar un bilote, tío. Que puedo hacer más. ¿De pistola? Oh, ocho balas. Bueno, pues no ha sido tan malo. Oh. Oh, joder. No he llegado a los diez mil nunca. Vale. Bueno, no me he quedado. Oh. ¿Qué será? ¿Tu amigo o tu amiga? Bueno, ¿tu compañero o tu compañera de trabajo? Porque la rescatamos de la piscina aquella y... Y yo qué sé. ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas. Como si se me fuera a partir dos. Pero ya estoy... Empezando a acostumbrarme. ¿Has visto a Kidman? No. De repente he aparecido aquí. Habré perdido el sentido. O me habré convertido. Hombre, al menos se da cuenta de que se convierte. O sea, es consciente de ello. No. Adentro. No. Tío, transformate y pelea. Ese nuestro Hulk particular. Dios, que van con Molotov. Tira para adentro, puti. ¿Qué problema tiene? La otra vez la abriste en 10 segundos. Me acuerdo perfectamente. La abriste en nada. No me cuentes historias, ¿vale? No me cuentes historias. No me cuentes historias. Abre la puta puerta. Por favor. Necesito más tiempo. Mierda. Vale. Otro bidón Vale, corre, corre, corre Déjalo en la puerta Déjalo ahí Puedo en la ventana, joder Ábrelo ya, puto Vamos con la escopeta también Dámelo, dámelo Dame todo el zumito Dame el zumito Y hay un hacha, vale Un hacha es un golpe O sea, un hacha es matar a alguien instantáneamente Si puedo quitarme a uno de los que venga de encima rápido, al menos Abre ya, coño La otra vez tardaste menos, tío Deja de engañarme ya Me cago en la puta ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oh! Perfecto Bueno, cuatro balas Podría ser peor Vale Me meto un chute Cogemos esto ¡Oh! Virote inmovilizador Virote para la valla de esta manía Que inmoviliza temporalmente al enemigo Salvo algunos de ellos Vale ¡Hostia! Acá anda el techo, tío Son los de antes Vale No, no No, le he dado Ya le había dado Tío ¡Oh, oh! Me ha dado dos balas ¡Oh, dios! ¡Joder! ¡No! ¡Ay! ¿Sobrevives? Sin munición ¡No! Que atravieso la pared, loco ¡Madre mía! ¡Quiero correr! Estoy muerto Muero ¡Oh, oh! ¿Qué dice el loco? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, dios! ¡Qué justo! La madre que me parió ¡Qué justo, tío! ¡Joder! O piro igual que el notas Este que se transforma, eh Igual desde ahí podemos ver Todo el terreno Cualquier cosa es mejor Que quedarnos aquí Ahí sí que veis Tenéis razón ambos Vale ¿Me curo? Vale ¡Oh! Un rifle Fusil de precisión De cerrojo de aspecto común Con vida telescópica Parece antiguo Pero en buenas condiciones Vale Me voy a poner ahí Por ejemplo Cinco balas Sabes que tampoco Vamos a curar a este Que es gratis Y vamos a mejorarnos Yo que sé No sé dónde estoy, tío No sé de qué cojones Va esto todavía Vale No he cogido más llaves, tío Pero bueno Eh Joder, es difícil porque Vale Eso Y las balas A veces no quiere ¿Sabes? Vale Ya Otra menos No tenemos más llaves Pero al menos Hemos cogido lo que teníamos Y ahora podemos mejorar El arpón Vamos a darle a Ahí Y los normales Y los normales El normal mismo Sí Es el que he mejorado Además O sea Vale Lo que voy a hacer también Es meterme Un chute Podría meterme Perfectamente dos Y ir sobre seguro Pero bueno Necesito Necesito encontrar piezas Para poder hacer más jarpones Tío Era agonía Y era este 240 Mejora un huevo Tío 50.000 ¿Dónde vas Animal? Bueno Los bosses están muchos Tío Pero Solo he matado a la mujer Esa todavía Y no me dio tantos Con cuidado Podrían estar Por todas partes Coño Empezamos bien ¿Me ha visto o qué? Ah, muy bien Oh Joder, colega ¿Cuántos enemigos hay? A ver Vamos por orden ¿Nada? Vamos para arriba Ahora miramos las palancas Esas también No Uf Tío ¿Puedes hacer algo tú? El del hacha Loco Pero tío ¿Le quieres dar con el hacha? Nada Hay que gastar 50 millones De putas balas Buah Hay un montón de enemigos Tío Vale Bueno Yo que sé Vale 100 más Espérate Vamos primero por arriba Porque repito No sé cuántos putos enemigos Hay aquí Mira Hay un virote De rayos Bueno Ya ves Ya ves Lleva un 4 monotops Ese Oh Oh Qué bien Tío No Joder 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 Y joder Con eso me podía hacer más virotes Tío ¿Qué? ¿Qué? Que me dispara como si fuera nada O sea, me dispara más rápido de lo que yo puedo disparar ¿Qué es esto? El tío se ha mejorado mucho La ballesta, el notas, ¿eh? ¿Qué, tío? ¿En serio? ¿Tengo que volver a ir y todo? Are you shitting me? Madre mía Vale Pues antes de salir grabaré Así seguramente se haga el auto guardado y todo el rollo Fallo mío, por no haberlo hecho Ah, lo miro, a ver Vale, cogí esta Mirando al revés, ¿sabes? Se me pone a veces Vale Ahí tenemos los virotes ¿Se puede guardar? Perfecto Pues vamos a mejorar esto Y lo mejoro, grabo Y ahí supongo que se me mantendrá Fallo mío, tío Totalmente Porque me he comido yo la bomba Y... Y después he dejado que me disparara, tío Es que los cabrones de la máscara, tío Aguantan tres disparos en la cara, tío O sea, es como... Es como... Es como en serio Vamos a ver A ver si lo conseguimos esta vez No sé si es mejor incluso que use El francotirador o yo qué sé Que hay muchos enemigos, tío Viene por este lado, creo, eh Podrían estar por todas partes Tío, ¿qué tal si me ayudas tú? Señor del hacha Venga ya, tío O sea... En serio, tío ¿Es necesario que gaste más balas? Primeros auxilios Primeros auxilios, hijo de puta Haz algo con tu vida Sí que peor que antes, tío Mátalo, tío ¿Puedes? ¿Eres capaz? Gracias Por Dios Hay una bomba ahí, eh A ver si la puedo parar esta vez Por favor ¡Dios! ¡Qué justa! Vale, hemos cogido dos de mierda de esta O sea, que podemos hacer dos de... Una ballesta Una ballesta no, coño Un disparo A pastar Creo que no lo he matado, eh Correcto Alguien me explica para qué sirve entonces Que mejor era ballesta Venga ya, anda, tío O sea, por favor Por favor Anda, tío Vete a pastar ya No me jodas O sea, súper exagerado O sea, mejor la ballesta Aquí está un 240% más Y son tres ballestazos en la cara, tío Vale, lleva eso Pero ¿y cómo le doy? Si está agachado y solo se le ve la cabeza ¿Qué cojones hago? Vale, se han abierto las puertas de la derecha A ver Un virote Bueno, al menos me ha devuelto uno Y esto no me interesa Vamos para arriba Siete balas Bueno ¡Coño! Desde ahora Vale A ver Ah, que lo tengo que hacer la primera Estaba esperando, tío Maravilloso A ver, ¿qué ha dicho? No te disparan desde arriba O sea, por eso nos han dado esto, ¿no? Vale ¿Podemos ponernos al fondo? No me lo puedo creer, tío O sea, no me lo puedo creer, tío O yo no he mejorado lo correcto O no entiendo que duren Que aguanten tanto, tío Si he mejorado la pistola, tío O sea, ¿cómo puede...? Hostia Vale Desde ahí, ¿no? ¿No? Hostia, chaval ¿Qué dices, tío? Ah, que no ha matado a... No ha matado a este a nadie Por lo que veo, ¿no? Ven, ven ¿Y no explota? Eso mola, ¿eh? Que te den hasta cuando están en el suelo Están viniendo, ¿eh? Coño Vale, tío Por favor O sea, por favor Ayúdame un poco, tío No te pido que los mates tú Pero ayúdame un poco Vale Que hay que destruir O sea, he destruido eso Y ha caído He dicho No tenemos nada que hacer Si no destruimos las demás armas Y no paran de venir enemigos, tío A ver Al menos ha hecho aquí un quick save Por algún motivo Madre mía Vale Vamos a hacernos un par de virotes A ver si Es que es uno de los de la máscara, tío No lleva Oh, seis balazas, tío Mátalo, mátalo Oh, oh, más balas Qué mal, los dos A pastar, hombre Oh, perfecto Eh, no paran de Vale Eso es lo que hace El hijo de puta Llama a más gente Ya está Así ya no viene más gente Hostia, hay que destruir las otras Oh, Dios Oh, Dios Gracias Eh, eh, eh No, no Vale What Si, tío Haz algo, por favor Haz algo útil Vale, un hacha Una granada Un virote Creo que necesito Mira, se está poniendo a este tío en un serious business Por lo que veo, eh No llego, tío Con la pistola Con la pistola y rezar un poco Porque no me quedan No tengo Vale Dos destruidas ¿Van a abrir más o qué? Hostia, las puertas Vamos a empezar con esta What? ¿Qué clase de premio es este, tío? Podría romper las cajas Esto es el premio, tío ¿Matar más enemigos? Ah, y además solo puedes abrir una de las dos Muy rico Bueno, me han dado balas de pistola Yo que sé Algo es algo Pero bueno Vale, nos podemos llevar esto Por aquí bajamos No, pero ¿cómo llegamos hasta allí? Ah, por ahí Vale, 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 vale Espérate Estaba haciendo la animación Ya de coger la munición, tío Bueno, tenemos mucha munición Al menos Espérate Que me llevo esto Vale Venga Este tío Es un poco inconsistente Porque a veces te ayuda un montón Y otras veces no se entera, tío ¿Sabéis? Antes se ha quedado aquí detrás Y no hacía nada El cabronazo Y ahora sí que ha hecho cosas Me ha quedado un chute Me queda una Así que Vamos bien No vamos mal Vale, esta la he desarmado Tenemos una de estas Ni me voy a arriesgar A quitarla, tío No tengo No estoy en el mejor momento Ahora mismo Como para arriesgarme Vale, por aquí Pero hemos destruido dos El resto no parecen abrirse No puedo escalar esto Dos balitas Oye, no es nada del otro mundo Pero menos da una piedra Hay que destruir el otro Pero no se abre, tío Aquí está de puta madre, tío Sí Me ha forzado cuatro balas No me ha dado ni una Por suerte Ya no hay nada Que nos impida Llegar hasta la torre Joder, loco Oh Bueno, hemos recuperado Un montón de cosas Pues al final Ha salido mejor De lo que esperaba, tío He muerto Un par de veces Pero lo he conseguido, tío No sé Muy inconsistente Algunas cosas Me parece a mí Me da la sensación No sé Si tienes Es que claro Como es crítico, tío Si tienes suerte Y lo matas rápido Pues ahorras un montón ¿Otra vez un pavo De estos? Vale No No Oof Madre mía Buf No Vamos Eso es lo que quería, tío Ah, que no es suficiente Tiene poderes Tío, los tíos esquivando de puta madre, o sea Oh, Dios santo bendito Oh, dame, 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 dame Dame, 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 mil al menos Oh, cinco mil Con cuidado, ¿y dónde estaba durante esta pelea, cabronazo? Te has quedado fuera, no me digas más Puto No puedo ni hacer virotes, tío Oh, 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 para grabar Oh, para grabar Oh, sube rápido Estaba atascado por esto Sí, sí, lo que tú quieras Voy a grabar Necesito grabar Vaya zona, chaval O sea, la munición justísima me ha venido, eh Pero muy justa Oh, otro diario Día de Sebastián Castellanos Han pasado ocho meses desde que Mira y yo nos casamos Y tú, pequeña Lily, eres el resultado de nuestro amor Qué ganas tengo de que pasen estos dos meses para conocerte Aunque debo admitir que estoy asustado En mi trabajo me enfrento a infinitos peligros Pero saber que pronto seré padre me da verdadero pavor Te prometo que te amaré y te protegeré con todo mi ser Mientras esté en este mundo Emprenderé esta nueva etapa de mi vida Del mismo modo que emprendo todas las tareas importantes Con muchas ganas y el deseo de hacerlo lo mejor posible Lo mejor que pueda Quiero que sepas que tu madre y yo te queremos Y que tenemos muchas ganas de que llegues a este mundo A veces tan duro Creo que si no hubiera usado el fuego Ni lo mato, eh O sea, me quedo sin munición antes o algo, tío Los eléctricos son una mierda Porque realmente no los matas Te quedas ahí Super a medias Oh dios, gracias Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Me ha costado, pero lo hemos conseguido Vale, hasta el siguiente vídeo